bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de clash royale os traigo un vídeo de noticias de esos que os gustan tanto y que me pedís en los comentarios os voy a comentar unas cositas que se escaparon de ayer de la tv royal de la actualización que viene mañana y os los voy a comentar para que no los perdáis y también os traigo una cosita que tenía preparada hace tiempo que es meteros un poco de hype con el dragón de hielo porque es un fanart que lo curioso es que está apoyado apoyado por bryce ya sabéis el diseñador jefe de supercell que hace las cartas el que hace todo y gracias a un suscriptor a derivando silva dasousa que es el que me lo comentó pues os voy a traer ya que mis vídeos la finalidad es entretener seguro que os va a gustar mucho 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 este fanart que yo no sé si será así al final pero creo que no va a diferir mucho de cómo será la carta en el futuro porque ya sabéis que la carta está hecha y veréis la tiene hecha también comentaros que os pasáis por game street que en la descripción del vídeo os dejaré los vídeos de las guías mejores que tengo y más famosas y mazos que son para subir copas muy fácil así que no os las perdáis que allí no tenéis publicidad ni nada para poderlo ver rápido rápido y es gratis y no más tenéis que registrarnos con un correo es muy fácil bien vamos para vamos para el vídeo mirar bien lo primero que os voy a comentar es que ayer ayer también comentaron en la tv royal en la actualización que van a revertir el cambio que le hicieron al cementerio se han dado cuenta de que el cambio de balances que le hicieron de que los esqueletos saliesen por el borde ha hecho que en vez de nerfear lo lo ha bufeado porque como sabéis para los jugadores de cementerio poner el cementerio justo en el aro en la esquinita así en el borde de la torre lo que hace ahora es que sale más al borde y salen todos alrededor de la de la de la torre y salen un mínimo de 5 o 6 esqueletos que antes no salían y ahora te reviertan la torre más rápido o sea en vez de tener fearlo lo que han hecho ha sido bufearlo y se ha dado cuenta y mañana para revertir ese cambio que fue que como veis en esta imagen fue de que lo pasaron de 4 al 3 y medio de la anchura de que salían los esqueletos van a seguir pensando como nerfear el cementerio no os preocupéis porque para la temporada que viene seguramente se llevará un nerf yo creo que lo que van a hacer es al final hacer que salgan menos esqueletos y ya está porque si no no tiene otro tipo de nerf bien continuamos una cosa muy importante chicos muy importante ayer como podéis ver aquí en esta imagen de crlix al final del vídeo al final del vídeo de la actualización de tv royal de las garras de la clanes 2 drew está hablando se queda muda la voz él sigue hablando y como veis aquí lo que dice drew mira te verá en el próximo vídeo de clan royal que será en diciembre será sobre y aparece un marco de de una de una carta legendaria escondida ya sabéis que a supercel le encanta esconder cosas y filtrar cosas en sus vídeos mirar aquí 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 es donde está hablando él como veis se calla se calla o sea no se calla él sigue como hablando pero la voz no se oye y aparece abajo donde pone supercel como veis ahí que lo he remarcado mira lo vais a ver ahora grande se ve la forma de una carta legendaria una carta legendaria como veis está perfectamente ahí filtrada y que indica estos chicos que en diciembre en diciembre en la temporada 18 casi al 100% al 99% vamos a tener una nueva carta legendaria mirar ahí se ve perfectamente no se ve claro qué carta puede ser pero la filtra vale la filtra la ves ahí está perfectamente se ve que es una carta legendaria y que va a estar para la temporada 18 en diciembre no quería que se os escapara esto porque lo podéis ver en el vídeo si volvéis a ver el vídeo lo podéis ver porque está ahí lo han filtrado intencionadamente y gracias a hacer links lo hemos podido ver bien seguimos chicos seguimos al hilo de esto al hilo de esto al hilo de esto os he querido traer el fanart de del dragón de hielo porque bryce 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 en un tweet en un tweet hace tiempo confirmó se vio que la carta está en el código del juego como veis ahí está junto a las otras cartas que han ido saliendo y a las que van a salir próximamente está también ahí como veis la la curandera están los dragones de hielo está que más que más como veis está también la choza de de cerdos la choza de minions las bombas que van a salir baby la lanzafuegos que ya salió todas esas cartas van saliendo están ya metidas en el juego sólo falta que su parte las de vía libre y la simplemente en el juego y las podamos usar vale mirar en esta imagen aquí hace tiempo hace tiempo hace poco hace poco hace mucho le preguntaron a bryce que si el dragón de hielo vendría en la temporada 18 en diciembre este invierno y él contestó contestó que no iba a venir este invierno que la carta estaba hecha que reconocía que la carta estaba hecha implementada hecha totalmente pero que no la iba a meter este invierno cuando le preguntaron que si la va a meter en la temporada 18 pero pero os voy a enseñar una cosa mirar si vais al si vais al instagram de bryce en el instagram de bryce tenéis la carta del dragón de hielo ahí como podéis ver fotos están apoyadas por él en el instagram de bryce la vista y la martín ahí lo veis si pinches en esa foto lo podéis ver cualquiera si pinches en esa foto os lleva a otro instagram de acuerdo que es de clase artista de clase donde hay multitud de fotos del dragón de hielo y está apoyado por bryce yo no sé si éste es un creador si pertenece a supercel o no si trabaja para supercel o no pero está apoyado por bryce porque mirar aquí podéis ver la carta totalmente hecha implementada en gameplay como podéis ver ahí escupiendo escupiendo bolas de nieve todos los datos de la carta que tendría ahí daño de 120 alcance medio 1.3 segundos de velocidad todo perfecto vale mirar en esta incluso la descripción vale la descripción mirar este pequeño dragón de hielo helado eructa bolas de nieve a los enemigos infligiendo daño y congela a los enemigos como si fueran esculturas como veis está totalmente perfectamente hecha mirar aquí estas fotos ahí encima de una caja como podéis ver panza arriba panza abajo abajo como veis abajo pone clase artis es el que la ha hecho yo no sé si está si trabaja con bryce o no quería traeros lo porque creo que merece la pena para cuando salga para que os hagáis una idea y como mis vídeos son la finalidad entretener pues seguro que os va a gustar y lo vais a disfrutar mirar aquí tantos la palma con el baby dragón que bien está hecho fijaros aquí por delante fijaros las garras como están ahí congeladitas el ojo congelado de costado como veis la cola fijaros en la cola los pinchitos de la cola mirar aquí por detrás los pinchos de la cabeza como podéis ver parecido al baby los pinchos de la de la columna seguimos viendo fotos mirar aquí en detalle la cabeza el ojo aquí por delante como veis también la lengua aquí tumbado panza arriba panza abajo panza arriba en esta otra vale con su y congeladito con su nieve vale está súper súper bien hecho está yo diría que está rematada bien rematadamente bien hecho vale está hecho perfecto mirar en esta otra foto tranquilamente ahí con el ojo la lengua está súper 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 bien hecho espero que le deis like al vídeo que me digan si os gusta la carta cómo va a quedar no quiero no creo que cambie mucho de este diseño no creo que sea muy diferente vale va a ser muy parecido si no va a ser esta carta va a ser muy 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 parecido espero que os haya gustado que reventéis el vídeo likes que me digáis a los comentarios que pensáis vosotros y nada más nos vemos en el próximo vídeo